Listo. Ok, entonces, si quieres empezar presentándote, por favor. Bueno, yo soy Carlesio Alí Barragan Molina y tengo 20 años de edad. Ok, ¿a qué te dedicas? Actualmente estoy estudiando Ingeniería Mecánica Administrativa en el TEP de Monterrey. Ok, ¿me puedes contar un poco de qué haces para reciclar? O sea, ¿te gusta reciclar o no te gusta? ¿Qué reciclas que no? ¿Qué haces normalmente en Querétaro? Sí me gusta, pero puedo decir que se me pasa. O sea, no es algo como que tenga en mi lista de prioridades. Lo que hago es reciclar ropa y papel. Ok, ¿cómo lo llevas a algún lado? ¿Lo regalas? ¿Lo vendes? El papel lo voy guardando hasta que junto una cantidad grande, por así decirlo. O sea, alrededor de unos 5, de 5 a 10 kilos de papel. Y se lo doy a mi mamá para que yo me lleve a la fábrica de reciclaje. Y la ropa, lo que hago es, si se me rompe, pero todavía está en buen estado, pues puedo decir que hago nuevos estilos con la ropa. O sea, por ejemplo, una playera grande que se descosió de la parte de abajo, pues nada más la corto y pues podría decir que ya es un crop top, ¿no? Ok. ¿Qué es lo que más te cuesta de reciclar? O sea, ¿por qué no lo haces tan seguido? ¿Por tiempo o por qué? Cuenta. ¿Por qué? Porque, bueno, al menos en Querétaro todavía no conozco un lugar específico para mandar a reciclar, entonces yo reciclo en el bocán. Porque se me pasa y porque es algo que me consume tiempo. O sea, de repente se me olvida y lleva... Ok. Y por último, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que ganas para reciclar? ¿Mande? Cuando reciclas, ¿qué sientes que ganas? O sea, ¿por qué crees que es muy importante o por qué te gusta hacerlo? El reciclar para mí es importante porque... Así le das una segunda vida en las cosas, no generas tanta basura y aunque sea con tu granito de arena, ayudas bastante. Porque si queremos garantizar un mejor futuro, debemos hacerlo. Es muy importante que cambiemos muchos, muchos hábitos. E igual tienes que ir haciéndolo como de poquito en poquito. Porque, bueno, al menos yo te puedo decir que no es fácil como que de repente decir, ah, sí, voy a cambiar mi estilo de vida por completo a un estilo verde. A mí, pues, sí me ha costado, pero es cuestión de adaptarse. Ok. Pues, eso es todo. Muchas gracias. Gracias.